Bueno, al revés, ¿cómo paso de metros por segundo a kilómetros por hora? Por ejemplo, 108 kilómetros por hora a metros por segundo, ¿qué hago? Aquí yo, aquí, da igual, aquí, y yo, aquí, uso los factores de conversión pero al revés, ¿vale? Si quiero pasar de kilómetro a metro me interesa usar este, no, estoy haciendo al revés. 30 metros por segundo. Pues me interesa este, un kilómetro son mil metros, y en segundo, 3.600 segundos es una hora. Se me van los metros con los metros, y se me van los segundos con los segundos, y me queda 30 por 3.600, ¿cuánto es? 108.000. Kilómetros por hora, son 108 kilómetros por hora. ¿Vale? ¿Ok? ¿No medio, no? Al revés, igual pero al revés. ¿Borro? ¿Borro? Otro tipo de unidad, la densidad. ¿Qué es la densidad? ¿No? La densidad es la masa a partir del volumen. La densidad tiene como unidades, kilogramos por metro cúbico, gramos por centímetro cúbico. Vamos a pasar, por ejemplo... Pero tiene que ser siempre el otro cúbico. Yo creo que esto es volumen. Puede ser litros. Pero si no te da la densidad de la columna, pues este no. O sea, tiene que ser... Si te da la masa, tiene que pasar la densidad, parece que no está muy gramos, ¿no? Vamos a poner gramos litro. Bueno. La densidad, ¿sabes lo que es? La cantidad de materia que tiene un cuerpo, lo apretado que está. Pues entonces voy a pasar. 2,45 gramos litro... A kilogramos por metro cúbico. Un kilogramo son miligramos. ¿Vale? Y... Un metro cúbico son mil litros. Gramos con gramos, litros con litros. ¿Y qué me queda? Un kilómetro partido. Un kilómetro partido. Me queda lo mismo. Me queda lo mismo. Con el mir se simplifica. ¿Vale? ¿Vale?